Prender. Prender es impulsar, para iluminar ideas, para construir futuro. Vuelve Prende, los fondos participativos y concursables de Canelones, que en su edición 2022 se enfocan en la reactivación y el reencuentro. Definiendo dos categorías, Prende Productivos, para apoyar y acompañar el crecimiento de propuestas y emprendimientos productivos en los diferentes sectores y territorios de Canelones. Y Prende Culturales, para fortalecer al sector artístico-cultural en el desarrollo integral de personas, colectivos y comunidades en el departamento, con montos totales a otorgar de 8.500.000 pesos y 3 millones de pesos. Inscripciones culturales hasta el 10 de septiembre y productivas hasta el 23 de septiembre.